Las organizaciones agrupadas en la Asamblea de la Resistencia Cubana en el exilio realizarán el próximo miércoles 24 de febrero un acto solemne de recordación a las víctimas de la masacre contra los pilotos hermanos al rescate derribados en 1996 por aviones de la Fuerza Aérea Castrista sobre aguas internacionales. La actividad está abierta al público, a todo el que quiera unirse a esta recordación, a estos jóvenes que murieron por los más altos ideales patrióticos y humanistas. Va a haber distanciamiento social, se van a usar las máscaras y queremos darnos cita ahí brevemente para recordarlos en este aniversario con un mensaje al pueblo de Cuba que seguimos unidos en el dolor y en el sueño de libertad. El acto de homenaje se llevará a cabo en el Memorial Cubano en Tamayami Park a las 5 de la tarde y también servirá para recordar el aniversario 126 de la gesta de independencia de Cuba de España.